El domingo 29, Revista Touch te cuenta todo sobre este verano atípico. Cientos de fotos de Miss Universo Argentina. Mujeres, moda y famosos en una noche de gala. Claudia Barrio Nuevo, nuestra embajadora, se proyecta al mundo. Y sonrisas perfectas con implantes inmediatos. El domingo 29, Touch, para vos. Revista Touch, opcional, con Diario 1 en todos los kioscos. Si no la reservás, te la perdés.